Estamos aquí nuevamente, en vivo y grabando desde Downtown Tulum Radio, en esta edición, primera edición del 2024, muchas felicidades a todos, les deseamos que tengan un excelente año, que todos sus deseos se les cumplan. Y bueno, hoy tenemos un programa súper especial, tenemos una invitada de lujo, arrancando este año 2024, está con nosotros Julie, mejor conocida como M.G., esta artista que ha estado rompiéndola muy duro estos últimos meses. Bueno, vamos a platicar un poquito con ella antes de que empiece su sesión. Julie, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Todo bien. Ok, siempre hablamos un poco cuando empezamos la sesión con los artistas, un poco acerca de tu carrera, ¿cuántos años has jugado? Yo soy un DJ por cinco años, y soy un DJ profesional por tres años, cuando empecé a trabajar con mi agencia en Bélgica, y principalmente playo indie dance, house musica, un poco de mix entre house and techno, así que es muy groovy. Yo también he lanzado tránsito con diferentes niveles, como el que conoces en México, Fisica. Fisica, sí, y Dudo, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Sí, increíble música con grandes labels, yo realmente me gusta. Sí, es una música muy buena, ellos realmente ofrecen algo diferente. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y sí, también tengo música con un label europeo, Ten Snake, la label True Romance based en Berlín. Y sí, playo música, reglas en Europa. En Europa, mi país de casa es Belgián y ahora estoy en México porque estoy haciendo una tour. Tulum es el primer paso con ustedes. Estoy emocionada de estar aquí. Gracias por haberme. Sé que Belgián tiene muchas historias de música electrónica. ¿Estás siempre involucrado en la música electrónica? ¿O antes de estos 5 años, estabas haciendo otras cosas? No, so I started my music background listening to rap and hip-hop music when I was younger because I come from the French part of Belgium and we have a strong influence from French music. And then 8 years ago, I started to go in festivals, techno parties. This is where I started to listen to a lot of electronic music. And when I started 5 years ago, I started with techno house, kind of progressive music. And yeah, I always loved music, techno is genre, rock music as well. When I produce music, it's indie dance with influence from rock and house music. So I'm going to show you now. Perfect. You said for last, what about your DJ name? What does that mean? So MG is my initials, reverted. Okay. So J-M-M-G. But it also stands for Michael Jackson because I'm a big fan. And I've listened to him a lot when I was younger. Okay, okay. And yeah, that's the meaning of my name. Cool. Well, welcome to Tulum again. Welcome to Downtown Tulum Radio. And welcome to Stimulate Radio Show. I hope you enjoy it. And all the people that are listening to us enjoy it too. Very welcome. She is MG from Belgium. Live now in Downtown Tulum Radio. Thank you. Gracias. Thanks so much. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver el video Muchas gracias, espero que te disfrutas, y bueno, nos cuéntanos sobre tus próximos Jigs, estarás aquí en México y algunas ciudades de este país, cuéntanos un poco sobre qué ciudades estás visitando estos días. Voy a estar en Guadalajara este frío, voy a jugar en Bar Américas. Bar Américas es el primer stop? Sí, es el primer stop. Voy a abrir la noche para Mazano. Y luego voy a la ciudad de México para una escena especial de música. El label que he firmado, lo que te dije antes. Es el club de funk, creo. Sí, exactamente. Es el club de funk con Bad Walls. Estoy muy emocionada porque estoy hablando con estas personas por un tiempo y finalmente tengo la oportunidad de conocerlos. Exactamente, exactamente. Sí, increíble label. Están en el top ahora. Es muy genial que estás haciendo cosas con estos chicos. Sí, y son muy gentiles y abiertos. Estoy muy orgullosa de trabajar con ellos porque son personas muy bonitas. Y luego, después de la ciudad de México, ¿dónde vas? Entonces, vuelvo a Tulum para jugar al Festival de Samna para el CORE. El CORE es el festival de Tomorrowland. Y desde el año pasado, están trabajando con Samna para hacer una partida allí. Así que, sí, voy a jugar el 13. Y va a ser una gran noche. Tenemos también Diplo, Disclosure, Boyz Noise, Afriqua. Wow, increíble line-up. Sí, es una gran línea. Estoy muy feliz de ser parte de ello. Y sí, si quieres participar... Bien, de acuerdo. Bien, de acuerdo. Yo estaré ahí contigo. Bien, eso es una gran cosa que estás haciendo aquí en México. Cuéntanos un poco sobre tu música. Estuvimos escuchando algunas música que ha salido. Sí, sí, exactamente. Entonces, en el comienzo, jugué a la remix de Jay Pearlstein. También era productor de DJ de Tidal. Ah, Jay Pearlstein. Sí, 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 es un buen fan, sí. Sí, sí, sí. Yo he jugado un remix, creo que se salió hoy o mañana. Es de Sip Recording, y el nombre del remix es Desértica. Ok. Es un remix de Hymn. Y también he jugado un nuevo EP, dos nuevos tracks. Esto no sé todavía, cuando se va a ser remis. Espero este marido, porque es realmente un buen pack, sonido, groovy. Creo que es perfecto para el festival de marido. Sí, exactamente. Así que sí, espero que te ha gustado. Tengo que mezclar la música de diferentes genres, de la casa, de la techno, de la rock. Nosotros nos disfrutamos, nos divertimos. Y bueno, invito a todos los que. Hoy vamos a ver en Facebook, pero mañana tenemos la premia en YouTube. Y también encontrarás la sesión en SoundCloud y en Spotify. Así que las personas que no pueden ver la vida ahora, mañana tendremos la premia en YouTube, SoundCloud y en Spotify. Así que, Julie, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tal vez en el próximo año. Sí, por favor. Gracias. Y bueno, todos los invitados a las partidas en México con MG. See you next week in another Stimulate Radio Show. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.